Buenos días, presidente. Buenos días a todos los integrantes de esta importante comisión. Creo, presidente, que sería importante quizá votar en lo general la opinión presupuestal y poder agregar en un apartado una bolsa para proyectos ejecutivos, presidente. Y siempre los que hemos sido alcaldes, los que estamos en contacto con presidentes municipales, el ir, iniciar una ruta para poder llevar a cabo o bajar un proyecto ejecutivo, bajar recursos, sabemos que es un camino muy difícil de llevar. Por lo tanto, considero que los alcaldes deben contar con todo nuestro apoyo, ser intermediarios con Conagua. Nosotros sabemos lo difícil, con todo respeto a Conagua, que es ir a hacer una gestión a Conagua. De entrada, en la puerta te topas con un filtro importante. Por eso considero, presidente, que es importante apoyar en todo lo posible a nuestros alcaldes, organizaciones civiles, a todo aquel actor que requiera de la elaboración de un proyecto ejecutivo. Yo creo que es importante establecer un adendum donde se pueda explorar la posibilidad de establecer una bolsa de cálculo entre tres mil y siete mil millones de pesos para puros proyectos ejecutivos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Gaudiano. Diputado Gaudiano, se toma. Con su permiso, presidente. Si me permite. Mire, yo quisiera hacer un comentario en el mismo sentido que el diputado Noel. No puedo celebrar el presupuesto que hoy tenemos de la Comisión Nacional del Agua, pero sí reconozco que hay un incremento importante respecto al ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Sin embargo, presidente, es importante señalar que los países desarrollados destinan más del uno por ciento del Producto Interno Bruto para el manejo hídrico de su país. En la mayoría de los casos estamos hablando del dos, dos punto cinco, tres por ciento. En el caso de México, cuando nosotros tengamos un presupuesto superior a los ochenta mil millones de pesos, entonces vamos a poder empezar a resolver la problemática hídrica de este país. Hay un avance importante, reconozco, lo ideal es que año con año podamos aumentar cerca del treinta y tres por ciento, que es lo que se aumentó. Y entonces sí, poder celebrar al final de esta legislatura un presupuesto cercano a los cincuenta mil, sesenta mil millones de pesos, que eso sin duda nos permitirá ir avanzando. En el caso, por ejemplo, de Tabasco, presidente, una sola obra de infraestructura, la compuerta del Macayo, se requiere o se requirió para esta obra más de mil millones de pesos. El sistema del drenaje de la ciudad, que estoy seguro otros compañeros comparten, porque en muchos casos ya el drenaje no funciona, porque se instaló hace más de treinta, cuarenta años, pues se requieren más de tres mil millones de pesos para poder rehabilitar la red de drenaje de la ciudad capital. Esto lo comento, presidente, porque sin duda creo que va a ser importante las gestiones que nosotros podamos hacer, y todos juntos, sin importar color, dar la batalla a favor del presupuesto para la Comisión Nacional del Agua. Eso nos lo van a agradecer los propios directores y el propio titular de la Conagua. Yo creo que es importante que entre todos establezcamos esta cruzada para fijar una meta de aquí a que termine esta legislatura e ir incrementando año con año este presupuesto. ¿Es cuánto, presidente? Me parece muy acertado lo que...